Nuevamente la costa fue la elegida por miles de turistas que visitaron las localidades durante el fin de semana largo Nosotros somos, no oriundos de Santa Teresita, pero hace 20 años que venimos Fin de año, principio de año, para vacaciones Porque vengo con mis abuelos y porque se vamos a la playa Es un lugar muy tranquilo, muy lindo, la pasamos bien, es para los chicos, no hay peligro Mi ilusión es vivir acá Vengo el fin de semana largo aprovechando que está hermoso Soleado, lindo, aprovechar la playa Y justamente porque es la playa, cosa que allá en Chaco no tenemos, el mar Es porque tenemos una casita, entonces bueno, lo que gasto allá lo gasto acá Y es mejor, se cambia de aire Sí, me encanta, porque me encanta venir a la playa a jugar a la pelota o meterme al agua Sí, sí, fin de semana largo, hacía bastante que no veníamos Bastante cambiado, lo encontramos a San Clemente, la verdad, muy lindo, bastante renovado Sí, 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 para bien, para bien, aparte de la costanera que venía medio abandonada ahora, la verdad que muy bien, muy bien Lo llevamos allá a Mundo Marino, la verdad pasamos un día muy lindo Siempre venimos acá, cuando podemos nos hacemos una escapadita Porque nos gusta, es tranquilo, hay playas grandes, la gente es copada, por eso De semana tranquilo, disfrutar un ratito con la patrona, que es bueno que uno tenga su intimidad de vez en cuando fuera de los hijos Ahora si puedo, vengo seguido, sí, porque es tranquilo, es para la familia, es para los chicos Se complementa desde los más chicos hasta los más grandes, hay de todo acá Siempre he partido de la costa, sí, a mí me gusta más quemar del planta Porque tengo nietos y a los nietos esta playa les encanta Sabes que me dicen, no vendas nunca abuela, que nos gusta venir para acá para partir de la costa